Venga, sí, los detalles de la segunda jornada de la Champions League. Vamos allá. Cristiano Ronaldo se plantó en el ambientazo de Dortmund sabiendo que le tocaba examen y ya en el calentamiento demostró que estaba fino. Él animaba a los suyos antes del inicio y su cara era una mezcla de confianza y de saber que sería su noche. Pero a pesar de la concentración también hubo tiempo para bromas. Cristiano dio un ejemplo de esfuerzo continuo. El portugués estaba a tope, incluyendo labores defensivas. Le salían las cosas. Hizo su gol. Y no se dejó intimidar ante ningún rival. Ronaldo se marchó dándolas gracias a los madridistas. Aunque para agradecimiento espectacular el de los jugadores del Borussia ante su afición. En el túnel del estadio vimos que nadie escapa al saludo de Zidane. Porque si sales despistado, se encarga al propio entrenador de avisar para que nadie se quede sin su apoyo. Chendo fue el único que se paró para saludar a Bartra. Y a pesar del ambientazo en el estadio, cuando los blancos llegaron parecía incluso que jugaban en casa. El Barça remontó y ganó en Alemania, entre otras cosas, gracias a la incansable lucha de Luis Suárez. El uruguayo las pelea todas. Si a eso le unes la magia de Neymar, obtienes la fórmula para seguir ganando sin Messi. Atendiendo la cara de Paco Alcácer nos damos cuenta que él mismo sabe que aún le falta para encajar en el Barça. Todo lo contrario a Masterano. Porque cuando el jefecito habla, todos escuchan. Fue un partido especial para Ter Stegen que volvía a casa. Y atención a cómo celebraron estos chavales el gol local. A puñetazo limpio. En el calderón han vuelto los gritos del profe Ortega. Y confirmamos que Simeone es, sin dudarlo, el gran jefe indio bolchonero. Él organiza el equipo. Es cariñoso con sus jugadores. A bronca al delegado porque también controla los cambios. El chelo levanta al calderón como y cuando quiere. Y si ante tanta pasión pierde el móvil y se le olvida pedir tarjeta. Ya está el mono Burgos para recordárselo. En el Sevilla-Lión confirmamos que al cholo Simeone le ha salido un duro competidor en cuanto a vivir los partidos, se refiere. Jorge Sampaoli no para quieto. Qué manera de sentir el encuentro. Y si no le salen las palabras, ahí está Lillo con la misma potencia. Allí asistimos a la consagración de Nasri, que no solo juega como Los Ángeles, sino que se papó de historia sevillista. Y vimos lo bien que se portó con Vieto tras fallar su penalti. En el paraíso escocés de Celtic Park, con Rodestri guardia invitado de gala, el City de Guardiola sufrió un frenazo inesperado. En Copenhague todavía están recogiendo cubos de baba ante el golazo de Delany. Es curioso cómo un gol puede dejar a miles de personas con la misma cara. Si es que la Champions tiene demasiada calidad y la gente se vuelve loca. Sobre todo ante golazos como los de Cuaresma. O ante gestas históricas como la del Leicester. Ya queda menos, para seguir disfrutando del mejor fútbol del mundo. Qué pasada, qué bonito.